Saludos cordiales. Si en este momento estás buscando hacer una maestría en derecho y todavía no te has decidido, te invito a revisar la página web del IAEN y ahí vas a encontrar la maestría en estudios judiciales, la mejor maestría del país, por tres razones. Primero, experiencia aprobada, siete años en el mercado. Segundo, las materias adjetivas y sustantivas contemplan derecho penal, derecho administrativo, derecho laboral y otras más. Y tercero, todos los profesionales de la maestría en estudios judiciales tienen sus maestrías y sus doctorados dentro y fuera del país. Experiencia aprobada, lo cual evidentemente marcará una diferencia en tu vida profesional. Bienvenidos al IAEN.